La noche es joven y yo Quiero encontrar ese amor Que me haga sentir otra vez y lograr Que llene mi corazón Quiero correr con la suerte de poder encontrar Alguien que me haga feliz, alguien que me pueda amar Y no me diga mentiras, que sea mi otra mitad Y esta noche yo la quiero juntar Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor, lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor, lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Quiero vivir, volver a reír Quiero que alguien se enamore de mí Yo quiero encontrar Alguien especial Y que sepa cómo hacerme feliz Tengo la esperanza de encontrarte mi amor Así que tu cariño sanará mi dolor Seguirás la tensión de unos besos sin control Que se adueñarán de tu imaginación Y te hará sentir más fuerte tu corazón Boom, 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 boom Así suena de pasión Me voy de fiesta a fiesta Para encontrarte amor Me voy de fiesta a fiesta Ya siento tu calor Me voy de fiesta a fiesta Lo único que quiero yo bailar Hasta que salga el sol Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor Lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor Lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Me voy de fiesta tonight Me voy de fiesta a fiesta Para encontrarte amor Me voy de fiesta a fiesta Y siento tu calor Me voy de fiesta a fiesta Lo único que quiero yo Voy a dar hasta que salga el sol Me voy de fiesta a tunar Me voy de fiesta a tunar Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor Lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Me voy de fiesta a tunar Me voy de fiesta a tunar Me voy de fiesta a encontrar Eso que llaman amor Lo que nos hace reír Y al mismo tiempo llorar Me voy de fiesta tonight